Ya no pierdas el río, es mejor No sigas tu cara, pero en mí no seguiré Por eso adoraré esta vez No hay nada que araña puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré ¡Vamos! No volveré Eres a mí Ya no tienes sentido, es mejor No sigas tu camino, pero en mí no seguiré Por eso adoraré esta vez Tuviste mi oportunidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!